Productos de belleza que llevan el sello de Lancome son promocionados en este programa. ¿Qué tal? Esta semana Farmacia Perfumería Beatonal Junín junto a Lancome invita a todos sus clientes que vengan a conocer la nueva historia de amor de Lancome, como siempre enamorándonos con sus fragancias. El amor es una combinación infinita de emociones, situaciones y contextos. No hay una única palabra para describirlo, sino una variedad de intensidades y sensaciones. Lancome presenta la Nuit Tresor à la Follier, un nuevo florental sensual y adictivo. La fragancia deseo emocionante. En la salida la energía especiada y efervescente de la pimienta rosa libera una temblorosa y vibración luminosa, exaltada por el brillo de la bergamota y el frescor jugoso de la pera y la grosela neira. Un amor explosivo. La rosa ardiente revela toda la intensidad en un corazón de pétalos de jazmín y una voluptuosa peonia. El acorde de elixir de vainilla, concentrado de adicciones, sensual compuesto por extractos naturales de vainilla de Bourbon. Lancome, una irresistible armonía de facetas. Es una expresión francesa, un sentimiento indescriptible de dejarse llevar. La mujer Tresor ama verdaderamente. Invitamos a todas aquellas mujeres que se acerquen a conocer su historia de amor con Lancome y Farmacia y Perfumería Peatonal Junín.